¡Listo! ¡Buenos días! Estamos ahorita hablando de las lesiones con la doctora, médico en el deporte. Natalia, escuchen 91.7 para que puedan hacer sus preguntas. Ya saben, nuestro WhatsApp 281.50 y 1.03. Vamos al aire. Más gusta Guayalá. 8 de la mañana con 45 minutos. Seguimos en este lunes con el nutriólogo, nuestra invitada el día de hoy, la doctora en el deporte, Natalia. Y ahorita ya estamos en vivo, ex AFM Tijuana. Ahí conéctese si tiene dudas, si tiene preguntas. Pues bueno, aquí las puede hacer y también en nuestro WhatsApp, mi querido Sala. Doctora, me pregunta por acá una mamá. Mis hijos hacen natación 4 horas, 6 días a la semana. A la fecha no se han lesionado. Me pregunta es, ¿puedo prevenir alguna lesión a esa edad? ¿O qué puedo hacer en casa para ayudar a su desgaste diario? Bueno, más que realizar algo en casa, más bien es realizar algo durante o antes del entrenamiento. Deben de realizar los niños un muy buen calentamiento y un enfriamiento al final de la sesión de entrenamiento. Esto para evitar lesiones. Y ya dependiendo el deporte que estén realizando, colocarse compresas de hielo o compresas frías en las articulaciones de mayor uso para disminuir el riesgo de inflamación. Pues, solo eso. Oye, doctora, esto de la tendencia de meterse a la tina con agua llena así de hielitos. Lo que lo intenté, no es una gripa también. En los niños, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede realizar. No. Sí. ¿No son propuestos a enfermarse, no sé, de un resfriado, una gripe, etc., etc.? Pues, no, mira, porque en los atletas cambia mucho la fisiología del ser humano. Entonces, aumentan las defensas, por así decirlo. Y, pues, para esto, aunado a una nutrición, pues, de buena calidad, el niño, pues, va a tener mayor, mayor defensa. Si es poco probable que se vaya a enfermar más, no quiere decir que no se puede enfermar. Doctora, además de atletas, deportistas, consultas a personas mortales como nosotros. Así es. Durante la vida cotidiana, pues, podemos lesionarnos, realizando, no sé, cualquier cosa. Entonces, son las mismas estructuras corporales que tiene un deportista y que tiene una persona mortal. Ambos los podemos tratar como, pues, como lesiones, como sus lesiones. Solo hay que acudir, pues, a medicinar el deporte. Es importante. Doctora, para los que no hacemos deporte, así como de alto rendimiento, ¿cuáles podrían ser las lesiones más comunes en los mortales, como dices, Ala? Pues, yo creo que aquí depende mucho de la actividad deportiva que estés realizando, pero las más comunes serían dolores de espalda, dolor de rodilla, pues, más que nada. Del corazón ahí, sí. Muñeca y codo. Muñeca y codo. Ajá. Y, por ejemplo, ya para las personas, por ejemplo, lo platicábamos hace rato. Durante la pandemia se observaron mucho contracturas de trapecio, cervicalgia. También por el uso de dispositivos, dolor en la muñeca o en el dedo pulgar. Pues, como todo era virtual, estas fueron las lesiones que más se presentaron. Oye, Doc, fíjate que, voy a ser bien sincero, de repente hago mis ejercicios en la radio. De repente. Muy de repente. No, pero visual, amigo. Ah, ok. Veo, mínimo de una a dos horas esta posición. O sea, la cabeza agachada. O sea, no la levantan y, por error, están en el celular, etc. Y ya me pasó, doctora. Me dio un migobicio, ya tuve que aventar el teléfono. Me empezó a doler el cuello. Sí. O sea, ya yo estaba caminando como la pantera rosa, doctora. Sí. ¿Qué está sucediendo? Apareció yo avestruz, niño de la radio. Se hace como, luego, como una jorobita aquí. Dije, ay, soy cuatea mogulera. Pero, a ver, es un tema importante porque es mucho de, de, no iba a decir de esas generaciones de niños, ¿no? Sino de los que, pues, tienen adicción a los dispositivos móviles. Así es. O sea, ¿cómo podemos identificar ya un dolor, una lesión, algo que hay que puntualizar e ir con el médico del deporte? Pues, yo siempre lo que le digo a los pacientes, porque siempre, siempre llegan así, ay, no, es que, ¿cuánto tiempo tienes con tu lesión? No, pues, es que ya tengo como tres semanas o un mes y, pues, no se me ha quitado. Y, pues, yo siempre les digo, mira, si tienes un dolor y no se quita en tres o cuatro días por, así, por máximo cuatro días, hazle caso a tu cuerpo, te está avisando algo y debes de revisarte. Si ese dolor no se quita en tres días, pues, debes ir a un médico que te revise. Cualquier médico, ya sea conmigo, ya sea con un médico general, cualquier médico, pero vea que te revise. No, pero sí llame al que le sabe. Sí. 6456-2866. Ahí va de nuevo. 6456-2866. Y la doctora Natalia con nosotros. Tengo que ir al corte comercial, pero nos vamos a quedar ahí en el Facebook. A ver, con este es usted, que es padre de familia, que tiene dudas. Usted, que no es padre de familia, pero ya se lesionó. Igual hay que ser la doctora para más o menos darle un panorama de cuándo le van a cortar la pierna. No, no es cierto. No, no es cierto. Como que, como que, como que. Pero también si tiene temas en cuanto a la nutrición, bienvenidos a los comentarios. XFMT, Juan, regresamos. Buenos días. Ok. Hay preguntas, hay comentarios. Niño de la radio. Nutri, por acá teníamos una pregunta que hace rato estábamos hablando de la cena. Dice, ¿por qué se sataniza tanto la cena? Digo, no sé si las generaciones más grandes. Yo recuerdo que también decían, es que no debes de cenar pesado porque aumenta, subes de peso. Tú hace rato hablabas de que la cena puede cenar prácticamente lo que sea, ¿no? Y más si haces ejercicio. ¿Por qué de pronto tenemos como esta idea de que cenar pesado es malo? Ok, porque cuando comemos sin algún balance, pues comemos lo que nosotros queramos y a lo mejor ya causamos un desajuste en lo que tenemos que comer al día. Entonces ya a lo mejor la cena termina siendo la gota que derramó el vaso, ¿no? Ya ahí es cuando a lo mejor empezamos a almacenar un poquito más de grasa, este, porque no elegimos los alimentos correctos. Entonces, como nutriólogos nos encargamos nosotros de hacer ese balance nutricional al día y podemos poner una muy buena cantidad de cena dependiendo las actividades que tenga la persona, ¿no? Actividad física o también lo que le llamamos actividad física no estructurada, su trabajo que tiene, su día a día. Entonces ya podemos decir, ah, yo decido poner la cena más pesada porque a lo mejor esta persona trabaja de noche y pues la tengo que cubrir para que alcance a comer o alcance a estar despierto durante toda la noche, ¿no? Entonces así es como lo podemos hacer. Pero sí se tenía esa creencia o todavía se sigue teniendo de que, ah, no, es que no podemos cenar tan pesado, pero tenemos confundido el término pesado en saciedad y peso energético de los alimentos, ¿ok? Porque pensamos que algo no pesado es, ah, un cereal, me como un plato de cereal con fruta y al fin la fruta es natural, ¿sí? Pero ahí estás consumiendo la mayoría un solo nutriente que es puro carbohidrato y a lo mejor durante el día consumiste puros carbohidratos. Comparado, si te comes a lo mejor una tostada de carne asada, la tostada de carne asada va a llevar un proceso de masticación en la tostada y en la carne. Cuando ya caiga toda la comida que acabas de consumir, se va a sentir más pesado, te va a dar mayor saciedad. Entonces ahí es donde tenemos confundido el término de que algo ligerito voy a cenar, Sí, pero ¿en saciedad o en energía? Bien. Ah, mira. Doctor, a ver, hay que hacer una pregunta porque siempre pasa cuando uno es a Juan jugólogo o cualquier otro deporte y siente así como, ay, un jaloncito y ya le duele a uno, ¿no? No falta. A ver, ¿qué le pongo? Ponte hielo, ¿no? Échete una pomada. A ver, ¿en qué momentos hay que ponernos hielo? ¿En qué momentos hay que ponernos pomada? ¿El hielo funciona? ¿Sí o no? ¿Y cómo podemos identificar cuando no hay que ponerse hielo e ir con el doctor? Bueno, desde el inicio, ¿verdad? Pero normalmente uno dice, pues a ver, ponte hielo y en tres días sale, como si fuera carro, ¿no? Para pulirlo. No sé si hay respuesta para... Sí, sí hay. El hielo se aplica en el periodo agudo de la lesión, o sea, en el momento. Ok. A lo mucho, tres días. Y esto es para evitar el grado de inflamación. Si te pones calor, en el momento de la lesión, pues vas a favorecer a la inflamación y se va a hacer todo más aparatoso. Entonces, son unos tiempos en que... O sea, que no hay que ponerse hielo, o sea, sea por ejemplo, estamos hablando de un desgarre, un tirón, ¿qué más? Un golpe. Un golpe. Un golpe directo, ajá. O sea, no poner cosas calientes. Agua caliente con sal. No, nunca. Agua caliente con sal. Agua caliente con sal, para decirlo mal. Es bien, es en el tobillo, por ejemplo, en el fútbol, andas corriendo y se te dobló el pie, ¿no? Y se te hace un tobillote y te sales del partido, ¿no? Pero llegas a tu casa y ya la mamá te puso el pie en agua caliente con sal. Y eso, en lugar de beneficiar, perjudica. ¿Eh? No sabía. Es frío, frío. Frío, señores. 15 minutos nada más, no media hora. No, no había dicho. ¡Qué morado! Porque luego se lo dejan así hasta que ya se derritió el hielo y pues no, también es contraproducente. ¿Por qué? Porque en vez de funcionar como hielo, va a funcionar como calor, porque el hielo produce vasoconstricción, entonces queremos esa vasoconstricción para que no haya tantas células inflamatorias, pero si tú le disminuyes. Vamos con eso al aire, vamos con eso al aire, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Discúlpame, pero es que agarré a la doctora justo en media explicación para la gente que está en Facebook y ya escuchó. Pero en radio, usted que no está escuchando, ponga atención a esto. Le hice una pregunta que a mí me agarré a los ojos de, ¡ay, qué tonta! ¡Ah, no es cierto! Pero creo que es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Y la otra vez pasó, íbamos a jugar fútbol con los de la empresa y se lesiona a alguien, como que le dio un tironcito. Sí. Le quemas, ¿no? Y uno, ¡ay, pues póngase hielo! No, nada más cierto. Y hay otro, ¡ay, tengo una pomada calentita esa que huele, quién sabe, como a viejito! Entonces, a ver, no, no, es que ¿por qué estamos acostumbrados a decir ponte hielo o ponte algo caliente? Y recuerdo que cuando las abuelitas, cuando uno se lesionaba, las abuelitas, pon la patita o la manita ahí en agua con sal caliente, hirviendo, hirviendo. A ver, ¿en qué momento es bueno poner hielo? ¿En qué momento no es bueno? ¿Es bueno el calor? Etc, etc. Le escuchamos, doctora, porque es interesantísimo. Ponga atención, porque si no, puede agravar su lesión. Sí, pues el momento para la aplicación de hielo es durante los primeros tres días de pasado el incidente, de la lesión. Fuera de eso, bueno, después de esos tres días ya puedes empezar a aplicar calor, siempre y cuando la articulación o la zona de la lesión esté fría. Es decir, que tú le compares con tu bota extremidad y sea la misma temperatura. Pero si digamos que te esguinzaste y ya tienes el tobillo así, pues muy inflamado, muy grande, muy tortudo, diría la gente, y tú lo sientes muy caliente después de los tres días, que tienes que estar poniendo hielo para disminuir la inflamación. Aquí el hielo, 15 minutos nada más, no 20, no media hora, no una hora, no hasta que se derrita el hielo, porque en lugar de beneficiarnos, perjudica, porque las propiedades del hielo son la vasoconstricción, producir vasoconstricción para que llegue un poquito de menos riego sanguíneo, no lleguen tantas células inflamatorias. Y al momento de que tú lo dejas ahí más de 15 minutos, el cuerpo lo percibe como una zona de isquemia, es decir, que no le está llegando el suficiente aporte de oxígeno ni de nutrientes. Y pues entonces, esa zona manda una señal al cerebro y le dice, oye cerebro, pues es que no tengo sangre. Y pues el cerebro le dice las arteriolas, arteriolas dilatense y pues ya llega el flujo sanguíneo, pero llega muchísimo, entonces se inflama más de lo que se esperaba y pues es la razón por la que no se debe de poner el hielo por más de 15 minutos, aunque uno pensaría, pues es frío. No, si frío, para que amarre. Oye, ¿en un lapso de cuánto tiempo pasa? ¿15 minutos me espero? Dos horas y otros 15 minutos. El primer día. El primer día. El primer día, cada dos horas, desde que fue el momento de la lesión hasta que te duermas, cada dos horas 15 minutos. Un desgarre, un tirón, un esguince o un simple golpe. O un simple golpe. Doctora, ¿qué es lo que no recomienda ponerse? Porque yo recuerdo también antes de casi semiprofesional, jugaba un golpe. ¿Qué tonelos natura me iban a agarrar? El delantero, casi casi como Messi, pero bueno, eso es una historia. Como la pulga. Yo recuerdo cuando le lesionabas o algún, te falseabas el pito, me ponían algo que se llamaba lidocaína, ludocaína. Lidocaína. Lidocaína. Y eso, o sea, ¿eso es bueno también ponerse? ¿O qué recomiendas? Pues no te pongas nada en la lidocaína. Es un anestésico local y pues te lo ponen así por encima de la piel, pues la verdad va a ser muy poquito lo que se va a absorber y pues no te sirve de nada. O sea, eso de plano no, no lo usen. Pues no. Y calor no ponga que, oye, que la pomada esta que da nada de calor, ¿eh? Porque si no va a agravar la situación. Ya lo escuchó con la doctora. Ahí está. Que digo a mi compadre que con esta sale, no, ni que fuera uno caro para que en dos días o por una pomada salga. Pero en fin. Doctora, muchísimas gracias. Ya para cerrar quiero que escuche unos comentarios que tenemos por acá. Buenos días. Hola, hola amigos. Qué buen tema. ¿Puca en sexa? Pues fíjate, yo tengo ya casi 47 años. Entreno dos veces por día. Pero sí trato de que el descanso sea parte de la rutina. Entonces, es muy importante descansar. Es muy importante comer bien. Y también es muy importante mantenernos activos, ¿no? Lo que hagamos ahorita es lo que vamos a cosechar cuando seamos viejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días, doctora. Pregunta. Doctora, yo solía jugar fútbol americano. Una vez me lesioné de lo que fue el tobillo. Y fui con un terapeuta. Y lo que me daba en terapias era meterlo en una cubeta con hielo, así, llena de hielo, con agua. Vaya con agua, agua con hielo. Y en otra, en agua caliente. 15 minutos en frío y luego 15 minutos en agua caliente. Es bueno eso. Con el tiempo me dijeron que eso era muy malo. Con el tiempo y siquiera no puede caminar. Esta es la terapia de contraste. Y solamente, anteriormente se utilizaba mucho, ahorita ya no se utiliza. Y 15 minutos, pues es mucho tiempo. O sea, normalmente es como un minuto y dos minutos y así. Bueno, era. Ya no se utiliza. Pues, ya se me olvidó cuál era la pregunta. Si era bueno o la mano, lo pusiera malo, brother. Era prácticamente muy malo. Ya no se utiliza, ya no se utiliza. Póngase hielo. Y si ya han pasado más de tres días y todavía sigue con su terapia de contrastes, pues no, 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 no tiene. Por eso vaya con el médico en el deporte. Exacto. Y no vaya con el terapeuta. O sea, en primera instancia, ¿no? Es importante. Claro. Ya el médico en el deporte lo va a dirigir con quien mejor opción sea para usted. Doctora, muchas gracias. Nuevamente, número de teléfono para que la gente se contactó con usted. Si tiene redes sociales, pues adelante, lo escuchamos. Es el celular, 664-156-2866. El teléfono de la clínica, 664-839-5680. Así es. Sí. Es un teléfono de mi teléfono. Como no me marco. Al celular mejor. Este sí me lo sé. Y en Facebook como SportMed Clínica. SportMed Clínica. Ahí está, en Facebook. Para que la sigan. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nutri, Nutri. Gracias. No, gracias a ustedes por aceptarnos. Otra vez en este lunes de Salita de Confianza, Niña de la Radio. Oye, para la gente que quiera de una vez ya cambiar sus hábitos, alimentaciones, me urgen, ver o me urge. Ah, me pueden mandar mensaje al WhatsApp, 664-708-0350. Lo repito, 664-708-0350. Igual también por Instagram. Ahí pueden mandar mensaje que es carlossegovia.mnd en Instagram y en Facebook carlossegovia.mnd Así me pueden encontrar. Perfecto. Hoy es lunes de magia, damas y caballeros. No se despeguen porque ya llegó el mago y dice que nos va a desaparecer a todos. Ay, tengo miedo. Musicalmente. Pásenla bien. No se despeguen, no se despeguen porque el mago, en unos minutos más, eh. Música 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 Gracias.